Ingeniero Escudero, una obra que ya estaba licitada, nos decía la Intendente, ahí finalmente se va a lograr. Coméntenos de qué se trata. Bueno, una obra de pavimentado, del acceso a Bañado de los Pantanos, es una obra que comprende aproximadamente 7 kilómetros. El monto de obra ronda los 24 millones de pesos. El plazo, 3 meses. Y la verdad que es una obra que le viene bien a toda la zona. Es un acceso a una localidad que viene postergada hace mucho tiempo. Pero bueno, con esto vamos a ver si podemos empezar a mejorar al menos la calidad de ingresos a la zona. ¿Qué nos puede decir sobre las otras rutas? Hay muchas quejas de la gente porque en muchas rutas nacionales, provinciales, en diferentes departamentos están deterioradas. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, nosotros somos responsables de las rutas provinciales y todos los accesos y las vinculaciones. De las nacionales no tenemos, digamos, injerencias. Sí, mucha vinculación con el actual responsable de área, el ingeniero Díaz, con quien tenemos muy buen contacto. Y en cuanto nos enteramos, él me va pasando información, yo de él, de la suya. Pero estamos más o menos trabajando bien coordinados. En cuanto al mantenimiento, siempre los costos son altos. Siempre quisiéramos tener todos los recursos para poder resolver a todos por igual. Pero bueno, los recursos son siempre limitados. Las necesidades siempre son mayores y vamos dándole prioridad para ir resolviendo las cosas. Sobre el tema de esta impronta nacional, bueno, está ya anunciándose que se va a activar las diferentes obras que han quedado pendientes. La obra de las padrecitas, ¿cómo va eso? ¿Qué nos puede decir? Bueno, la obra que va desde las padrecitas hasta los túneles, es una obra que hoy actualmente la está manejando de área nacional. La idea es reactivarla. Estamos tratando de resolver algunos puntos, si se quiere, no conflictivos, pero digamos, para liberar y dejar garantizada la liberación total de la traza. Pero no tiene prácticamente inconveniente. Esa obra se va a terminar en tiempo y forma. ¿Y cuánto tiempo más quiere quedar? Bueno, la empresa estaba pensando en hacerlo en más o menos 24 meses. Pero como le digo, es una obra que ya tiene actualmente la viabilidad nacional. ¿Se va a quedar dentro de la gestión esta de Quintela, terminar? Dios quiera que podamos, sí. Yo creo que tengo mucha esperanza y así va a ser que el gobernador la pueda inaugurar. ¿Sobre las otras licitaciones que están trabajando? ¿Sobre las licitaciones? Bueno, tenemos varios proyectos. Eso va a estar supeditado al presupuesto que nos pueda garantizar el gobernador y, por supuesto, en función del presupuesto que Nación va a manejar para cada provincia. Entonces, tenemos muchas obras presupuestadas y en función del dinero que tenga la provincia, vamos a ir dando, digamos, repartiendo en función de una visión global de la provincia. Por favor. Gracias. 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 Gracias.